En cada mayo, Martí vuelve transformado en arte al lugar por el que anduvo durante los últimos días de su vida. El tributo llega desde diferentes manifestaciones culturales, pero sin dudas, el mayor atractivo está aquí, donde la imaginación infantil le reserva sitiales de lujo. En este salón está Martí dibujado, como lo ve el alma cubana, como lo ve esa herencia que los padres transmitieron a los niños. El salón se ha convertido en un foco cultural que trasciende y va a ir hacia Latinoamérica, hacia el mundo. Es una fiesta de colores. Lo importante es participar, verlo, apreciar las obras, ver los colores, ver cómo se organiza la entrada de los niños al territorio, cómo ellos participan de diferentes actividades. O sea, se sienten identificados con el salón, con lo que sucede en estos días de mayo. Las obras que ahora tienen en pantalla conforman la actual edición del Salón Nacional de Plástica de Donde Crece la Palma. Muestra que esta vez recibió vía internet 225 trabajos provenientes de casi todas las provincias. Hemos podido apreciar buena calidad en las obras, sobre todo en la enseñanza especial. Los temas siguen siendo los mismos, el tema recurrente de la obra de Martí, de la obra de sus personajes, pero el aprovechamiento de los materiales alternativos también levanta el salón. Y ha significado un logro, además una continuidad de las ideas del pensamiento martiano, la impronta en la plástica infantil, porque ha generado un gran movimiento participativo y la inclusión de muchos niños, no solo niños con capacidades normales, sino también niños con capacidades especiales. El Salón Nacional de Plástica Infantil de Donde Crece la Palma es un espacio de espiritualidad creado hace 26 años por la Galería de Arte de Benito Granda Parada, donde convergen las artes plásticas y también las demás manifestaciones artísticas, tanto en los niños como en los adolescentes como en los jóvenes. Y pienso que para Jibaní y para Cuba es uno de los eventos espirituales más grandes que hoy tenemos y al cual seguimos tributando de manera positiva. Los ganadores del primer nivel fueron Liz Daniela Rodríguez, Ashley Caballero y Daniela Collazo de las provincias de Pinar del Río, Camagüey y Villa Clara, mientras los puestos cimeros entre los concursantes de 9 a 11 años de edad los alcanzaron en Manuel Yasmani Ruiz de Mayabeque, Gabriela Garrido de Pinar del Río y el holguinero Jorge Luis Pena. En el tercer nivel lograron primacía a Gabriela de la Caridad Fuentes, Rocío Hernández Lago y Jessica Trujillo, quienes proceden de Ciego de Ávila, Las Tunas e Isla de la Juventud. La enseñanza especial por su parte premió al guantanamero Alejandro Moirán, así como a Samantha Soria y Rosángel Matos de las Tunas y Holguín. Debido a las circunstancias epidemiológicas que vivimos, los destacados en el certamen no pudieron asistir al acto de premiación. Sus obras fueron impresas por organizadores del evento para el montaje de la expo. Luego pasarán a la sala principal de la Galería Jiguanicera Benito Granda Parada, donde permanecerán durante un mes. La experiencia online de esta cita deja como saldo la posibilidad de ampliar horizontes participativos a niños y jóvenes del continente. El de donde crece la palma surgió por idea del entonces instructor de arte Feliciano Escobedo al conmemorarse el centenario de la muerte en combate del apóstol de Cuba y desde entonces honra al más ilustre pensador cubano de todos los tiempos. En Gran Maya, Kelim Pérez, Noticiero Cultural.